Buenas tardes mi gente, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora vayan a ver este video Saludos de parte de aquí del Boricua Como ven, estoy a fuerza de su herida Porque el cambio de clima que dimos contra Men, 85 y 90 por allá en Miami Y venir acá en el norte, que lo más que ha subido yo creo que ha sido como 60 No sé, pero este, nada, lo mismo de siempre Tratando de sobrevivir el frío, esperando el verano Aquí como ven pues, estoy en el cajo de la doña Porque se llevó la bestia para llevar a la mamá de ella y al tío Que sale hoy para Puerto Rico Espero que lo gocen por allá ellos Yo les dije a ellos que me echaran una maleta, pero no quisieron Y que me iban a cobrarle sobrepeso ¿Cómo van a decir una cosa así si yo estoy flaquito? Con las habichuelas que me comí allá en Miami Ahí mi madre Este, ya He hecho unas libritas más Pero voy para encima Porque tengo que quemarla Tengo que bajar esta pipa que tengo aquí Porque ¿Tú sabes cuando uno sabe que está gordito? Cuando te vas a amarrar los zapatos Y empiezas a doblarte Y empiezas a hacer ruido Porque la barriga no te deja Ahí es que tú sabes Y te digo sinceramente Ese es el problema que tengo No me puedo Doblar para amarrarme los zapatos Que revoluque el problema Pero yo Voy a echar para adelante La puré Voy a empezar a comer el pollito con la Con los vegetales Véralo Véralo que te lo digo Te voy a sacar una foto a la barriga que tengo ahora Y ver en En cinco años Para que vea cómo baja Son bromas No, pero tengo que volver Tengo que volver a A romper este Este hábito que tengo Contra porque le di duro el arroz Le di duro las habichuelas La carne A todo lo que da Era que estaba bueno Sinceramente Yo le doy Un Cinco estrellas Que el condenado Que estarán Cubano en Miami Lo mejor que había Pero había que comérselo El hijo ahí Estaba de vacaciones ¿Qué pasa? Tú estás de vacaciones Y puedes ir a comer Esa es mi opinión No es la opinión De más nadie A la doña me decía ¿Cuál es suave? Yo sí Estoy cogiendo suave Lo me echaba dos y tres horas Comiendo ¿Qué tú crees? Ella me dijo Que lo cogiera suave Eso hice Pero eso es lo que hay Mi gente Esperándola a ella Por ahí A ver qué se hace hoy No sé Si ella quiere salir Por ahí No sé Si Qué sé yo Pero estén pendientes Porque Si hacemos algo hoy Lo voy a grabar Con lo suave Y no se mejoren Mucho por ahí Que hoy es lunes Y mañana es martes Y después viene miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo ¿Ok? Así que Estén Pendientes Mira cómo estamos nosotros Llevando los chingos afuera Bueno Tú sabes qué Uno Dos Y el otro por allá La suegra se fue para la isla Y ahora hay que Está de doggie seater No es doggie seater No es doggie seater No hay en vidrio Come on Tyson Uh oh Creo que se va a formar Mira aquel por allá Con el fondillo medio doblado Oreo Ahí está Oreo Ahí está Fluffy El mapo Como le dice el compay ángel Y ahora por allá está Tyson Hay que jorobarse Y como ven La bestia Ay mi madre Aquí me fastidie Mira pa'í Oh my God ¿Qué quiere? Ay mi madre Mira que enjedo Mira y esto lo es hasta Oh my God Yo dije que iba a empezar la dieta Y La doña decidió llevarme a comer Mira esto Mira esto Mañana empiezo la dieta No me culpen Que la condena se ve bien Mira esto No me culpen Mira esto Yo